31 de julio de 1974. Un terrible crimen presagia los años de violencia que se avecinan. Muere asesinado por la AAA Rodolfo Ortega Peña. Abogado, historiador, militante peronista, defensor a ultranza de las causas populares, durante las dictaduras de Honganía, Levington y Lanunce se abocó a defender a activistas sindicales y presos políticos. Cuando en 1973 fue electo diputado, ya era un crítico agudo del gobierno nacional. Durante su juramento en el Congreso, utilizó la consigna de las organizaciones revolucionarias peronistas. La sangre derramada no será negociada. A continuación se separó de la bancada justicialista y conformó un bloque unipersonal. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe. La Alianza Anticomunista Argentina, Grupo Parapolicial de Extrema Derecha, surge ese mismo año bajo el auspicio de José López Rega, ministro de Bienestar Social durante los mandatos de Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón e Isabel Martínez. La muerte de Perón crearía un vacío de poder que permitiría a la AAA operar con impunidad absoluta. Ortega Peña era uno de los tantos nombres que integraba su lista negra. A pesar de ello, no se acobardó. A los amigos que le insistían con renunciar y aceptar custodia policial, acabó diciéndoles, en definitiva, la muerte no duele. Al bajar de un taxi en la esquina porteña de Arenales y Carlos Pellegrini, fue acribillado en una emboscada en la que también resultó herida su esposa, Elena Villagra. El asesinato de Ortega Peña marcó el inicio de una escalada de crímenes y atentados contra guerrilleros, políticos de izquierda e intelectuales que precipitaron inexorablemente al país hacia el golpe militar del 24 de marzo de 1976. El número total de víctimas de la triple A nunca pudo ser precisado. Según diversos organismos de derechos humanos, ascenderían a 1.500. 1.500 muertes que aún nos duelen. Luar triunfes que aún nos duelen. A